Gracias por acompañarme en esta meditación cuidada para niños. Comencemos en una posición sentada con mola. Esto puede ser sentado en el piso, en una silla en la escuela, o en cualquier lugar donde te sientas cómodo. ¡Fabuloso! Ahora que estamos sentados y en una posición cómoda, permita que sus párpados se vuelan pasados y cierre suavemente los ojos. Inhala profundamente. Uno, dos, entonces déjalo salir lento. ¡Excelente! Una vez más. Inhala profundamente. Uno, dos, déjalo salir lento. Respiración larga y profunda. Siente el aire llenar tu estómago y déjalo salir lento. Ahora que estamos relajados, quiero que imagines que estás rodeado de personas que te importan. Todos los que amas han venido a celebrarte. Tal vez sea un cumpleaños, una fiesta con regalos, o una ocasión especial. Están felices de verte y celebrarte por lo que eres y todo lo bueno que traes a sus vidas. Ahora, imagina que todos te trajeron un gran regalo envuelto. Fíjate en los colores de papel de regalo. ¿Hay un lazo u otros artículos decorativos en el regalo? Tómate un momento para examinar el gran regalo que tienes delante. Al abrir el regalo, te das cuenta de que hay un cachorro adentro. Siempre te has preguntado cómo sería tener un cachorro. ¿De qué color es tu perrito? Siente el pelaje del cachorro en tu mano y nota cómo te hace sentir el cachorro. El cachorro te lame la cara y te reíes porque te hace cosquillas. Cuando miras a tu alrededor, ves a todas tus personas favoritas sonreyéndote. Inhala profundamente. Debes saber que siempre puedes volver a este sentimiento. Exhalar. Tu alegría es parte de ti. Asperar. Tu traes bondad a este mundo. Exhalar. Empieza a mover los dedos de los pies y las yemas de los dedos y lleva la conciencia de vuelta a donde estás sentado. Cuando estés listo, abre los ojos. Gracias por meditar hoy.